Estimado señor Rector de la Universidad Pedagógica Nacional, Leonardo Fabio Martínez Pérez, profesor Alberto Martínez, profesores, investigadores y estudiantes del Doctorado Interinstitucional en Educación, estudiantes también de otros programas de la Universidad Pedagógica Nacional, invitados que atentamente aceptaron asistir hoy a esta sesión y a quienes nos acompañan en la señal en directo por los canales institucionales, entre quienes se encuentran Juan Manuel y Carolina Martínez. Amigos todos, buenas tardes. Como coordinador del Doctorado y uno de los proponentes de la Cátedra Doctoral de este semestre, les doy la bienvenida a las actividades académicas de este semestre del Doctorado y expreso mi agradecimiento por estar aquí presentes, atentos y dispuestos a lo que hoy y a lo largo del semestre nos ocupa. El propósito que nos convoca esta tarde es doble. Por un lado nos encontramos para rendir un homenaje a la profesora Estela Restrepo Sea y por otro con este homenaje damos inicio a la versión número 12 de la Cátedra Doctoral en Educación y Pedagogía, dedicada en este periodo académico a pensar la universidad hoy. Aunque doble es el propósito, ambos se juntan en la misma dirección, comprender la historia y el devenir de la institución universitaria de la universidad y construir comunidades investigativas en torno a estas temáticas y aquellas referidas al campo de la educación y la pedagogía. Permítanme unas breves palabras introductorias antes de dar paso a las intervenciones centrales de esta tarde. Intentaré dar sentido a las afirmaciones que he hecho hasta el momento. En 2013 el Doctorado Interinstitucional en Educación aquí en la Universidad Pedagógica ofreció la cátedra doctoral llamada Pensar la Universidad. Hoy, seis años después, continuamos con esta iniciativa para ofrecer nuevas reflexiones y perspectivas. En efecto, en los últimos años hemos asistido al fortalecimiento de tendencias y a la clarificación de nuevos retos sociales y culturales que nos hacen volver la mirada sobre la universidad, sobre la institución universitaria en general, no sólo en la especificidad de la universidad pedagógica, aunque ésta siempre sea un horizonte para nosotros. Algunas de estas tendencias y retos diferenciables entre sí, pero a la vez relacionados, son por un lado el auge de la idea de capitalismo cognitivo, la deslegitimación del saber que no ofrece resultados productivos, los impactos en la gestión universitaria de la denominada nueva gestión pública, la puesta en vilo de las artes y las humanidades, la sospecha sobre la titulación, la financiación y el debilitamiento de la autonomía y las estructuras universitarias. Pero también, por otro lado, nos llaman los nuevos retos que nos abren perspectivas, como la perspectiva de género, la paz, la inclusión y el cuidado del medio ambiente, entre otros asuntos. Así las cosas, el título de esta cátedra bien pudo haber sido un cuestionamiento, en lugar de denunciar un asunto a investigar. ¿Preguntar universidad hoy? Sin duda, ante todo ello debemos preguntar, ¿está en crisis la universidad y si es así, cuál es la naturaleza de esa crisis? ¿Sigue siendo la universidad una institución que encuentra el avance del conocimiento como idea reguladora o esta idea reguladora es ahora la productividad? ¿Hay acaso, como titulan algunas de las conferencias de esta cátedra, un relevo de la idea de universidad? ¿Acaso decimos adiós a la idea que de ella tenemos? ¿Qué caminos se abren y qué ideas debemos mantener o abandonar? Estas cuestiones serán las que trataremos a lo largo de las 14 sesiones que componen la cátedra de este semestre y que esta tarde iniciamos. Es importante destacar que en esta cátedra operamos bajo la dinámica que ofrece el sentido histórico primero de la idea de universitas, aquel bajo el cual comenzó hacia el siglo XII la institución universitaria, la universitas magistrorum et escolarium, o el conjunto de maestros y estudiantes. En efecto, ante la proliferación de voces provenientes mayoritariamente de empresas multinacionales que pretenden fijar metas y propósitos a la universidad y a la educación, la cátedra es un mecanismo por medio del cual nosotros, profesores y estudiantes, en el ejercicio de la autonomía nos ocupamos de comprender la universidad y prever sus rutas y caminos futuros. Es un espacio creado para que maestros y estudiantes reflexionemos sobre estos asuntos, propongamos nuestra voz ante las distintas situaciones, frente a las distintas amenazas y retos proponemos hablar fuerte y ampliar los sentidos que sobre ésta se ofrecen. La cátedra doctoral es, pues, uno de los mecanismos y quizá uno de los más sobresalientes por medio de los cuales el doctorado convoca a diversos grupos de estudiantes y profesores en torno a temáticas relevantes y propone sus reflexiones fuera de sus fronteras institucionales. La cátedra convoca a la universidad y reflexiona junto con personas externas a ella, amplía el conocimiento, el conjunto, perdón, de estudiantes y maestros a través de la interinstitucionalidad, la invitación directa a profesores, las transmisiones en redes sociales y la publicación del libro resultado de las reflexiones, para alzar su voz frente a las temáticas planteadas cada semestre. Es precisamente aquí, bajo esta idea, donde me permito iniciar las referencias y con ello el homenaje a la profesora Estela Restrepo sea. Como será mostrado en la sesión de hoy, la universidad como tema fue uno de sus intereses, me atrevo a decirlo, constantes en su trayectoria académica. Objeto de sus estudios fueron la universidad colonial, así como el desarrollo de la universidad, en particular la Universidad Nacional de Colombia, a lo largo del siglo XIX y XX. Dentro de sus estudios de la universidad colonial, en su artículo titulado El convento como casa de estudios en el nuevo reino de Granada, de 1563 a 1604, artículo publicado en 1986 en la revista colombiana de educación de nuestra universidad, la profesora muestra la función de la lectura de cátedra en la configuración de la universidad colombiana. La lectura de cátedra fue la actividad que en su momento identificó a la institución educativa como institución de saber. A este respecto señala, cito, que a partir de la lectura de cátedra, hecho que particulariza los estudios especialmente en el siglo XVII, el convento se desarrolla como casa de estudios. Termino la cita. El convento, consagrado inicialmente en los años estudiados por la profesora, funciones pastorales y misionales, se instituye como institución de saber, función que después entregará a colegios y universidades. Es importante insistir en este asunto, pues tal como lo señala en el mencionado artículo, y lo retoma también en el artículo denominado El primer catecismo en lengua mosca Santa Fe 1605, publicado en la revista colombiana educación en 1210, con la institución de la lectura de cátedra se abre una nueva posibilidad para la educación. Comienza a diferenciarse en nuestro contexto la labor misional o pastoral de los conventos de su labor docente, consagrada al estudio. De la misma manera el ejercicio de la palabra, la voz de quien detenta el conocimiento, comienza a orientarse ya no a la predicación, sino a la docencia y al encuentro con el conocimiento. Pensar, construir conocimientos, ejercer crítica, enseñar, no es lo mismo que ejercer labores pastorales, no es lo mismo que predicar. Tesis provocadora sin duda. Un nuevo ejercicio requiere, a su turno, nuevas voces, agremiaciones, prácticas, ideas y rituales. En efecto, como lo señala la autora en el artículo La educación en el nuevo reino de Granada, publicado en la revista Educación y Pedagogía, en 1991, con el transcurrir del tiempo los centros de estudio, o como allí se denomina, centros de inteligencia, entablan sus propias prácticas de saber, definen sus propios asuntos de ejercicio de la crítica, asumen a su vez la titulación como ritual y función social. Y, me interesa subrayar, es la estructura, cito el artículo, donde tiene asiento el primer estatuto de maestro. Desde luego, se falta un estudio más detallado si se quiere rastrear el devenir del ejercicio de la lectura de cátedra en la Universidad Colombiana, desde su origen hasta hoy, sus sentidos y relevancia, y, por supuesto, las relaciones entre aquella forma, denominada lectura de cátedra, y el ejercicio de la cátedra hoy. En este orden de ideas, las líneas que aquí presento son apenas una invitación, una introducción para pensar la cátedra en esta perspectiva. Ejercicio autónomo de pensamiento, donde maestros y estudiantes estudiamos asuntos relevantes de la actualidad y, tras su estudio, diferenciamos nuestra voz de otras voces. Indagando, pues, en el transcurso histórico de los conventos y sus prácticas en la colonia colombiana, Estela Restrepo nos permite comprender el ejercicio académico que hoy realizamos. La profesora Restrepo, con sus escritos, nos recuerda nuestro compromiso con el pensamiento. Invita a asumir nuestra propia voz para reflexionar, también sobre nosotros mismos, sobre nuestras estructuras. Hoy nuestra voz no requiere alzarse frente al papa, el obispo o el príncipe, como se requería en los inicios de la universidad en la Edad Media. Tampoco requiere diferenciarse de la labor pastoral y misionera. Hoy son otros los interlocutores, presiones políticas y demandas de los sectores productivo y financiero. La Universidad Pedagógica Nacional, por su parte, asume aquello que la profesora Restrepo vio para el conjunto de la universidad colonial, ser asiento del maestro, ser su casa. Me atrevo a decir, además de ello, que esta universidad, por sus propósitos, es casa no sólo de los maestros que hacen parte de los programas académicos internos, sino de los maestros en general. Es una universidad llamada a reconocer y consolidar esta agrupación, asociación o comunidad que comparte una voz. Es la casa de aquellos que se ocupan de la educación, profesores e investigadores. Es por esto que esta es también la casa de Estela Restrepo, OSEA, como es asiento también de otros profesores que, por sus distintos aportes, la Universidad Pedagógica recientemente ha reconocido. Es importante su nombre como maestra y como investigadora que permite comprender, como he querido mostrar aquí, el devenir de la universidad en Colombia, sus formas de compromiso con el saber y función social. Dedicamos, pues, la versión número 12 de la cátedra doctoral a la profesora Estela Restrepo, OSEA. Han sido ustedes convocados hoy a compartir este reconocimiento y a dar inicio a la cátedra doctoral. Por mi parte, termino mi intervención para dar paso a las distintas presentaciones y textos que se han preparado para hoy. Inicialmente, el señor rector de la Universidad, el profesor Leonardo Fabio Martínez Pérez, hará un saludo a los presentes. Posteriormente, el profesor Alberto Martínez, perdón, posteriormente, a través de un video realizado por la Subdirección de Recursos Educativos de la UPN, nos aproximaremos a las obras de la profesora Estela Restrepo referidas a la historia de la educación de la Universidad Nacional en Colombia. A continuación, el profesor Alberto Martínez Bum, profesor de este doctorado, presentará la obra de la profesora Estela Restrepo. Finalmente, tendremos algunas palabras de profesores que acompañaron a Estela Restrepo, OSEA. Me refiero a los profesores Humberto Quiceno, quien envió un texto que amablemente leerá el profesor John Henry Orozco, profesor Andrés Mauricio Escobar, profesor Carlos Noguera y profesor Alejandro Álvarez. Con todo, esperamos mostrar un agradecimiento y reconocimiento a la profesora por sus aportes a la investigación en la Universidad Nacional. Sin más, le doy la palabra al profesor Leonardo Fabio. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. En primer lugar, un saludo especial al profesor Alberto Martínez Bum, a los colegas del doctorado que nos acompañan, a los estudiantes del doctorado. También veo estudiantes de maestría y también veo estudiantes de pregrado. Qué bueno que estemos aquí articulándonos en este ejercicio de reflexión en la formación inicial y la formación avanzada. Quiero presentar un saludo corto y un comentario breve también en esta cátedra doctoral. En primer lugar, decir que como dirección de la Universidad Pedagógica Nacional apoyamos este ejercicio académico y nos unimos a este homenaje que se hace el día de hoy a Estela Restrepo, o sea, que en su momento no pudimos estar allí físicamente con el profesor Alberto Martínez, pero de corazón toda la Universidad Pedagógica estuvo con usted. Y hoy creo que es un momento relevante en tanto el homenaje rinde un reconocimiento y hace una memoria viva a la obra de Estela, que es una intelectual muy importante en Colombia y creo que eso es lo más importante para poder conmemorar y seguir recordando. Y ahí quiero como hacer mi primer comentario en relación con el objetivo de esta cátedra doctoral en su decimasegunda versión, con el tema de pensar la universidad hoy. Y considero que el homenaje a Estela Restrepo ya implica un ejercicio de reflexión de lo que significa la universidad hoy y la universidad pública colombiana hoy. Quiero rescatar una parte de su obra y un texto que ella escribió, un libro que escribió, el Hospital San Juan de Dios, 1635-1895, una historia de la enfermedad, pobreza y muerte en Bogotá, pues el cual dedicó la mayor parte de su labor investigativa. Constituye no solamente un buen aporte a la historia de la medicina en Colombia, sino también a la historia de la pobreza y al estudio de las políticas públicas en el campo de la salud. Eso significa que la universidad hoy en día, como casa de estudios, como casa intelectual, para pensar, el país tiene un gran compromiso y una gran responsabilidad social con entender los problemas, buscar la manera de transformarlos y contribuir a las comunidades. Y yo creo que el trabajo de Estela Restrepo es un claro ejemplo de hecho. Ese es el primer comentario que quiero compartir con ustedes. El segundo es en relación con las temáticas que tiene la cátedra, que gían alrededor de los grandes problemas de la universidad colombiana, e insisto, la universidad pública colombiana. Seguramente ese trabajo de Víctor Manuel Moncayo nos va a ayudar a pensar un poco, en términos también pragmáticos, un problema esencial que es la sostenibilidad de las universidades públicas en Colombia, la sostenibilidad financiera. Que ustedes saben que asistimos a un movimiento muy importante el año pasado que puso en el centro de la discusión ese problema. ¿Cuál es el futuro financiero de la universidad pública en Colombia? Porque ustedes saben que desde el 92 la universidad recibe los mismos recursos, pese a que la investigación, la docencia, la proyección social, ha demandado recursos altísimos y la universidad ha crecido, le ha cumplido al país con los mismos recursos. Entonces la pregunta ahí es ¿cuál es el futuro de la sostenibilidad financiera? Es un tema que creo que allí tiene que ver con esta discusión de la universidad frente al capitalismo hoy. Bueno, hay otro tema que también se va a discutir y es en relación con el tema de la autonomía universitaria y el papel que tiene hoy la universidad en la generación de conocimientos, no solamente desde las disciplinas, sino cada vez más unido a los temas interdisciplinarios, transdisciplinarios, la ruptura con la lógica instrumental. Creo que aquí también varios harán parte un poco, no sé, me atrevo aquí a decir un poco la cátedra del profesor Alberto Martínez de pensar críticamente la crisis de la universidad y con este título subjetivo de ese adiós a la universidad, tendremos que venir aquí a escucharlo, pero creo que tendrá que ver un poco con esa instrumentalización, esa crisis que enfrentamos en la universidad, la búsqueda del sentido. Otros temas muy importantes también tienen que ver con la crisis que enfrentamos, crisis por ejemplo ambientales, no me gusta el término medioambiental, término bastante discutido, estamos hablando de los problemas ambientales que son más complejos, más interdisciplinarios y que involucran una crisis de la civilización occidental y el modelo de desarrollo vigente. Y este tema del cambio climático que seguramente va a discutir el profesor Pablo Páramo, donde en el mundo hay personas que dicen que no hay cambio climático, como el presidente de los Estados Unidos dice que no hay cambio climático. Y hay unos debates sobre este punto, y entonces no es solamente entender qué significa el calentamiento global y cómo la sociedad, desde la revolución industrial hemos afectado la temperatura en el planeta y con ello todo lo que implica el cambio climático, sino también lo que representa el modelo de desarrollo social que hace parte estructural de esa crisis ambiental. Otros temas bastante interesantes sobre interculturalidad, el tema de las políticas públicas, el tema de las prácticas de gobierno contemporáneas, es decir, una cátedra muy rica, diversa, para pensar la universidad hoy. Y, por último, cerrará el profesor Guillermo Bustamante para pensar el tema de la investigación, que sigue siendo algo muy importante. De hecho, la Universidad Pública en Colombia es la que aún sostiene la mayor parte de la producción de conocimiento si nos referimos a este punto de la investigación. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, con este breve saludo y comentarios quiero unirme a este ejercicio, ojalá pudiera estar todo el tiempo, no es posible, pero está la grabación, el video, y como parte del doctorado acompaño las cátedras del punto de vista académico. Entonces, muchísimas gracias por este espacio y que aprovechemos lo máximo esta cátedra tan significativa que nos han preparado los colegas. Muchas gracias. El señor rector tiene que retirarse en breve, entonces vamos a hacer un cambio en la agenda del día. Primero tendremos la intervención del profesor Alberto Martínez. Buenas tardes. El director del doctorado decía que yo iba a presentar la obra de Estela, es imposible, en tan por todo tiempo. Estelita, esa mujer que me acompañó y me soportó durante 45 años, fue tantas cosas, muchas complejas, otras sublimes, y la mayoría difíciles de emular y mucho más de sintetizar. Yo la asocio a la curiosidad y la finura, a los detalles y la suavidad, a los sentidos agudos y la mirada inagotable. Tal vez, por estos talentos, por estas sutilezas tan suyas, supo ser al mismo tiempo investigadora y esposa, profesora y amiga, intelectual y madre ejemplar. Dos asuntos la apasionaron ardientemente, la enfermedad y la universidad. No es exagero si les digo que fue a través de la enfermedad como descubrió el puente que nombra a ese lugar indefinido e incondicional que puede ser la universidad. Veo en el espejo que fue Estelita una alta valoración del vínculo que un profesor puede alcanzar con su morada universitaria. Una fuerte ética del trabajo que traduce compromiso, dedicación, exclusividad extensa, apasionada y perseverancia. Tal vez por eso le dolían tanto el abandono y la mezquindad que casi siempre nos rodea. Y de ahí que dedicara una buena parte de sus afanes a rescatar todo lo que podía ser rescatado de la dejadez. Me parece que lo logró al utilizar múltiples vías. Se sirvió de la historia, se sirvió de la pedagogía, la medicina, el análisis de los documentos, los museos, los archivos y sobre todo del arte. Su ética de trabajo resume al mismo tiempo pasión, respeto y exigencia académica a las que agregaba ciertos roces de perfeccionismo muy difíciles de describir y ponderar. Gustaba saber las cosas con el mayor nivel posible de detalle y precisión. Por ello se detenía en las minucias como si en esa delicadeza residiera el secreto a develar. Por este motivo prefería la labor callada, el avance paciente, la conversación en voz baja, el cuidado de lo que pasaba por sus manos hasta el punto de construir una relación estética con los objetos. Como si lo propio del ojo fuese descifrar el sentido existencial de cada forma material. Objetos y estética, objetos e historia, objetos y memoria, fueron constantes en su trabajo intelectual. Así lo pueden constatar sus amigos del alma, La idea de presentar los trabajos y las insistencias de Estelita es una puerta que se resiste a abrirse por esos rasgos de carácter y personalidad que la mantuvieron al margen del debate y de la opinión pública. La verdad fue que nunca cultivó la figuración o la voluntad de heroísmo, antes fue siempre al contrario, la reserva. De hecho, este acto de homenaje es un gesto que ella rechazaría. Quienes mejor la conocimos, sabemos del encanto que produce la sencillez, la cautela y el refinamiento agrupados en un rostro de mujer. Hoy creo que conviene develar esos atributos como signos potenciadores del trabajo historiográfico. Doctor en Historia de América de la Universidad Complutense de Madrid, España, se propuso siempre a auscultar las dos fuentes, las de aquí y las de allá, antes de arriesgar cualquier dictamen temerario. Siempre fue eso, muy precavida. Sumergirse en esas dos historias, en esos dos relatos, era la manera correcta de auscultar y de rastrear los archivos, los datos, las relaciones que tanto interés suscita el investigador. En un artículo suyo de 1987 escribían que el archivo no equivale en ningún momento a la acumulación ordenada de registros por temas específicos ni a compilaciones documentales o bibliográficas. Los registros no son unidades en sí mismos desde el punto de vista del discurso, solo tienen presencia en la medida en que el análisis histórico los habilite como segmentos de una red discursiva. Los centros de archivos no representan ni repiten, no son ni la representación ni repetición de conjuntos documentales, ni totalidades ni faltas. De acuerdo con los procesos de formación, organización interna y catalogación, los archivos son asumidos, en el caso de nuestro tipo de investigación, como lugares naturales de la dispersión de los acontecimientos discursivos. Entre lo dicho y lo que aún falta por decir, debo admitir lo mucho que me impresiona la amplitud de campos documentales archivísticos y de saber estudiados y trabajados por Estelita entre 1975 y el 2018. Abordó con su sello singular asuntos relacionados con la historia de la Universidad Nacional, la independencia de Colombia, la colonia, la historia de la salud y la medicina, la pedagogía, la historia de las enfermedades, el cuerpo, la conservación del patrimonio, las prácticas en los hospitales San Juan de Dios y San Carlos. En cada trabajo logró enfatizar una relación material muy fuerte con las fuentes primarias. Sin pretender ser exhaustivo, puedo delinear algunas líneas de producción investigativa que se entrecusan entre sí, pero que analizan por separado, explicitan la pertinencia de una remembranza académica. En primer lugar, el trabajo de recuperación, estudio y reapertura del Museo de Medicina de la Universidad Nacional, uno de los tres componentes del Centro de Historia de la Facultad de Medicina. En la década de los 90, Estelita se propuso que las piezas de prácticas médicas fueran limpiadas, catalogadas, fotografiadas y organizadas para su reapertura al público que había abierto en el 62 Andrés Soriano Lleras. A los investigadores y a los estudiantes en formación, luego de 15 años de permanecer en total abandono, como no el museo había cerrado en 1974. Hoy sabemos que la línea que articula museos y educación es una forma de pensamiento de interés mundial. Por eso, la importancia de organizar sus contenidos y definir su interpretación, es decir, consolidar su función como experiencia de conocimiento, memoria y aprendizaje. Entre hacer la curaduría de los objetos y aprovechar el gozo de la instrucción, el afán por el museo muestra la seriedad de un juicio expuesto por George Canguilhén, que fue su maestro desde que Olga nos habló de él, Olga Lucía Zuluaga. Canguilhén decía, nos guste o no, el hecho es que hoy día, para ejercer la medicina, nadie está obligado a tener el menor conocimiento de su historia. Es fácil imaginar la impresión que puede producir una doctrina médica como el hipocratismo en el espíritu de quien sólo conoce el nombre de Hipócrates por el famoso juramento, rito final despojado actualmente de su sentido. La historia de la medicina fue para Estela una pasión que la conectó con la idea de archivo en lo que tiene de amplitud y sobre todo rareza. Aprendimos juntos que las cosas no se buscan, sino que se encuentran. Y no creo sorprenderlos si les advierto que Estelita es la persona más virtuosa que he conocido para este arte meticuloso de perderse, hundirse y hallar. Lo primero que buscaba en las ciudades que visitamos eran los archivos y las bibliotecas. Y los hijos decían, ya no más. Siempre escarbando con su mirada microscópica la filigrana de las cosas hechas con esfuerzo. No es de extrañar entonces los años de esfuerzo dedicado a la recuperación y conservación del patrimonio, como fue el caso de las piezas de cera del Museo de Representaciones Plásticas del Hospital San Juan de Dios, realizada por el artista Lisandro Moleno Parra, que en el homenaje que le hicieron en la Academia de Medicina de Colombia, mostraron ese ejercicio hermoso de la recuperación de esas piezas. Y esas piezas se encuentran actualmente en reserva del claustro de San Agustín. Es una colección de 325 piezas artísticas para la enseñanza de la dermatología, que representan de manera realista las enfermedades de la piel y otras patologías que expresan en la piel una parte de sus afecciones, la sífilis, la lepra, la viruela, el sarampión, el típulos y la tuberculosis. Son unas piezas horrorosas, les cuento. Esta colección es uno de los principales referentes patrimoniales de la Universidad Nacional, tanto por su valor histórico como por su valor artístico. Uno de los trabajos más importantes de Estelita fue el hallazgo de las planchas anatómicas del cuerpo humano de Francesco Antomarchi, el médico de Napoleón, que ella encontró en un sótano de la Universidad Nacional, y el cual estudió con detalle hasta descifrar su vida, su valía, y se esforzó por difundir su importancia histórica, académica, social y cultural. Esta sola empresa de recuperación y actualización patrimonial en la que nos involucró a mí y a mis hijos, Juan Manuel, en el trabajo fotográfico, y a Carolina en la búsqueda y referencia bibliográfica, nos llevó también a muchos lugares del mundo que recorrimos buscando las otras copias de Antomarchi. En Florencia, Italia, en Siena, en Roma, en París, en otros lugares. Esto significó toda una década de ostinación e insistencia, hasta que consiguió editarlas en un bello formato con los que la Universidad celebró el Bicentenario de la Independencia. Hoy, quiero mostrarles este videoclip editado por Unimedio de la Nacional, que ahora más tarde lo pasaron. ¿O ya? Las cosas tienen la cualidad de feinturar en el tiempo. Por eso, tienen el poder de acercarnos o conectarnos con las personas más importantes en la historia del planeta. ¿Qué tan cercanos han sido ustedes de un personaje como un dano pegado? Bueno, esa es una pregunta que Estela recibió por pudo responder. ¿Cuándo se enteró de que los objetos se encontró en un sótano en Bogotá perteneció a este íntimo médico? No tiene una problema. En el año 84, estábamos haciendo una evaluación del departamento de pedagogía, que es un médico que es un gran trabajo que no trabajaba con él. Un día vamos a ir a un sótano y ya me dijeron que nos encontramos este libro. Estas son las planchas anatómicas del cuerpo humano publicadas en 1816 por el médico transgénico Antomarca. En ellas podemos ver los órganos del cuerpo humano como si estuviéramos en un sótano. También se muestran las arterias, las venas, los vasos linfáticos y los nervios. Todos representados de manera real. Al final del siglo XVIII, un médico, Paolo Mascani, hizo los primeros dibujos de la figura humana en tamaño natural. La familia de Mascani, cuando él muere, le dice a Antomarca que es el niño de las plantas. Francisco Antomarca es nombrado médico de Napoleón. La familia llegaba del río de Santa Elena con uno de los cópios de la obra del asma anatómico de Mascani. Y la coleón Mascani manda a traer un litórico, adivinado durante seis años. La coleón muere y Antomarca se va a Cuba, que indiferió a Mascani. En 1838, Antomarca llegó a América, específicamente a Cuba, donde se dedicó al estudio de la fiebre amarilla, que fue la misma enfermedad que le causó la muerte. Pero la pregunta es, ¿tiene uno en Cuba? ¿Cómo llegaron sus plazas a Colombia? ¿Y por qué estaban en un sótano de la Universidad Nacional? Uno de los hermanos de San José, Juan Tomarca y José María, se casó con la dama que se hizo en la historia de la ciudad. Ellos tienen siete hijas, a las que les dicen las siete alombras. Hortensia, una de las alombras, hereda las planchas. Ella, su vez, las heredas de su hija, la Francisca Valle. Y es Ana Francisca, quien rega las planchas a la Universidad Nacional con la ayuda de Juan Luis Carasquillo. Juan Luis Carasquillo, estaba muy relacionado con las investigaciones que la nacional hacía en México. Entonces, y por su actividad con la nacional, había sido alumno, entrega las plantas a la universidad. Y empezamos a mirar que era que teníamos unas cosas muy importantes, que estaban entre las obras más importantes certificadas del mundo. La Universidad Nacional tiene entre sus obras patrimoniales una selección de la figura humana, un asma satanatómico, firmado por el médico de Napoleón, Francisco Antomarco. Muchas veces nos encontramos cosas que estaban por ahí y que resultan siendo grandes sectorios como las plantas de Antomarco. Así que ya saben, si se encuentran algo y no están seguros de que es, díganlo. Nunca se sabe con qué forma su emperador puede estar relacionada, ya pues es lo que se encuentra. Fue el gusto por los documentos antiguos lo que la llevó a hallar en viejos anaqueles las evidencias para contarnos momentos fascinantes, pero también oscuros, de la Universidad Nacional de Colombia. El día en que la rectoría de la universidad se convirtió en cuartel. El archivo de la universidad arrojado al juego y vendido como papel sin uso. El viejo anfiteatro de anatomía patológica, la primera lección de química, siempre vio la universidad como su casa, un lugar que piensa el país y no como un antro para la militancia. Por ello, se convirtió en una fuente obligada en la descripción y redescripción de la historia efectiva de la universidad pública más importante del país. Coordinó dos proyectos importantes. El primero, la Universidad Nacional en el siglo XIX, documentos para su historia. Proyecto de recuperación del archivo de la universidad para proceder a la escritura de su propia historia. El resultado fue la edición de seis libros compilatorios acerca de la Escuela de Literatura y Filosofía, la Escuela de Jurisprudencia, la Escuela de Ciencias Naturales, la Escuela de Medicina, Ingeniería, Artes y Oficios. Cada libro es un tejido colaborativo de ensayos académicos, hallazgos documentales y fotográficos y selección bibliográfica que propugnaba para una comprensión menos ideologizada de las disciplinas y de las prácticas académicas de la universidad. El segundo proyecto fue la coordinación científica de la colección Sesquicentenario, proyecto de gran trascendencia que buscaba ponderar el papel fundamental de la universidad nacional en sus 150 años de creación. Una especie de anhelo por una historia materializada con la que ésta tiene de azar, empirismo, rutinas, ambigüedades, rarezas, pero también de tradición. Los doce tomos resultantes indagan por la contribución de la Universidad Nacional en la conformación de la nación colombiana, desde su lugar privilegiado respecto del pensamiento, la crítica, el laboratorio y la relación con el territorio, es decir, las raíces que describen el pasado y el diagnóstico problemático de 150 años de existencia de esta alma mater. Una cuarta línea de trabajo explica la obsesión por el Hospital San Juan de Dios y su relastroión estrecha con la Escuela de Medicina de la Nacional. Esta minuciosa y extensa investigación dio como resultado un precioso libro, editado como misal y que recoge una buena parte de su tesis doctoral. Esterita supo mejor que nadie la manera como en el San Juan experimentaban con los enfermos pobres para después hacer aplicaciones a las clases acomodadas. Por eso, su historia no es la del hospital como la gran institución curativa, sino sobre unas prácticas singulares como la pobreza, la enfermedad y la muerte. Fue necesario que tomara distancia de la medicina por su carácter científico y solamente como profesión para poder aportar a una crítica bajo la forma de una historia de la enfermedad. Distancia que concuerda con la desacralización del saber médico. Sabía de paso que iba del hospicio como lugar de acogida y consuelo de enfermos a la forma hospitalaria como espacio experimental de análisis y vigilancia de las enfermedades catalogadas y funcionalmente predispuestas para su gobierno, es decir, medidas de policía, encierro y control de la enfermedad. Este fue un mecanismo fundamental de control de la población. Medicina y política coinciden en este nuevo enfoque de las enfermedades, así como en la organización y práctica de hospitalización. Por supuesto que el San Juan de Dios cumplió un papel vanguardista en la entrega del país de un conocimiento moderno sobre la salud humana, de importancia superlativa para la formación médica, pero sobre todo para el gobierno de los pobres y el control patológico, todo ello modulado por un estilo de atención hospitalaria que se debatía entre la caridad privada eclesiástica y la atención pública estatal. Un acápice menor de este trabajo la llevó a denunciar los saqueos y la destrucción que se hacía del patrimonio histórico de la nación en la Universidad Nacional y la del Hospital San Juan de Dios. Creo que en el fondo terminó un poco o aún bastante decepcionada de tanto que pude investigar por las maneras como estas instituciones han sido sistemáticamente saqueadas, como el hurto por parte de un altísimo militar del cuadro de Gregorio Vázquez de Arce y Ceballo, el pintor más importante de la época colonial española en Colombia, que estaba en una de las paredes de la iglesia del San Juan de Dios. Llegó con un helicóptero. Pero no sólo se ocupó de aquel hospital, sus pesquisas tras la historia de la lepra, la llevaron al Hospital San Carlos. Se iba en su Volkswagen con la mona, la perrita, para que la cuidara hasta el sur de Bogotá. Allí pudo relacionarse con la familia que fundó el hospital en 1948 y logró entender el motivo secreto de su aparición, el tratamiento de la lepra que requirió la madre de los fundadores. Abordó con el cuidado que tiene un pulidor de lentes los trabajos metodológicos, la nostalgia del colegio de médicos, la ratio estudiaron de los jesuitas, los catecismos de lengua mosca, el significado de los estudios en la colonia, la medicina militar, la historia del medicamento, la terapéutica y de las dietas de los enfermos. Remedios del alma para enfermedades del cuerpo fue uno de los que rescató. El proyecto que más la vinculó con la universidad, con esta universidad y con el Grupo de Historia de las Prácticas Pedagógicas, que ayudó a fundar, en 1978 fue Los Jesuitas como Maestros. Actualmente, con Andrés Escobar, John Henry Orozco y Hernán Suárez, emprendimos la edición póstuma de este libro que Estelita se resistió a entregar a la imprenta. No obstante, fueron muchas las pistas de redescripción de prácticas que su trabajo logró detallar desde su singular estilo documental. Las mencionó en su propia dispersión. La lectura de cátedras, como decía ahora el doctor Maximiliano, la lectura de cátedras como práctica de saber por excelencia que consolida al convento en casa de estudios. El análisis de los estudios mayores, como la primera actividad regular de las letras coloniales. Las prácticas de oración de la compañía, que consolidan formas de ritualización de la palabra. El conjunto de ejercicios espirituales en su tránsito del texto a la actualización colectiva. Las rutinas de meditación y contemplación como signos de sabiduría y virtud. Las técnicas de regimiento para lograr la cristianización de las indias y el gobierno de las almas. Los efectos morales y políticos de la evangelización. La organización eclesiástica en el nuevo mundo. Desde los mandatos del concilio de Trento, la escritura de catecismo y su traducción a la lengua de los indios. En general, la perspectiva de fondo que le daba impulso a todo su trabajo intelectual y personal estuvo siempre pensado como una ética. Esa perspectiva ética recorría todos los espacios de su vida. Puedo decir que su trabajo no surge de una tradición académica, sino de la propia experiencia vital. Del sentimiento de grietas y humores, de desajustes inquietantes como la enfermedad, la docura, la muerte, la pobreza, pero también la afección, de otro peligro, aquello que parecía normal o natural y que, por supuesto, se encargó de señalar que no eran aceptables. Esa unión irrestricta entre ética y estética se me parece a lo que Federico Nietzsche nombra como creación de una forma auténtica de existencia. El gran legado que me dejó fueron nuestros bellos hijos, Carolina y Juan Manuel, quienes heredaron esa misma sensibilidad, delicadeza, honestidad y dignidad a toda prueba. Ellos se dedican a seguir los pasos de su madre desde la fotografía y la filología, desde el museo y el cine. Su impulso fue siempre el de una gran mujer que conoce y pondera las minucias de los actos cotidianos. Cada función parecía resolverla con increíble fidelidad, elegancia y gracia. Como si se tratara de algo sencillo, así no lo fuera. Es difícil encontrar el modo y el lenguaje para explicarle el significado de haber estado al lado de una mujer extraordinaria que me mostró y enseñó el valor de aceptar la vida con todo lo que ésta tiene de bello y grato, pero también a no rechazar el dolor y los fracasos, defendiendo siempre una actitud estética y una profunda dignidad. Solo puedo agradecer a los dioses el privilegio de haber compartido 45 años de vida junto a Estelita, a quien yo siempre llame corazón. agradezco a la Universidad Pedagógica Nacional y especialmente al doctorado, a Maxi Liliana, a Blanca Cecilia, a Yalenia, a Estefanía y a todos los que participaron en la organización de este homenaje, Alejandro, Carlos, Ernesto, Humberto, Andrés Mauricio, la gente que trabaja en recursos educativos. También agradezco a los presentes el cariño y la compañía que me profesa. sin ustedes, mis amigos, sin su compañía, no hubiera podido soportar, como no pudo soportarlo la mona, perrita que nos acompañó a 18 años. Por supuesto, no puedo dejar de nombrar a John Henry, espíritu silencioso tras este acto y quien siempre mantuvo una extraordinaria relación con Estelita. Me siento al tiempo entristecido y orgulloso, pero en todo caso, conmovido por este homenaje afectivo y académico hacia Estelita. Infinitas gracias. Aplausos. Aplausos. Gracias. 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 Muchas gracias por sus palabras y por esta presentación. La División de Recursos Educativos de la Universidad, en cabeza de la profesora Patricia Galindo, ha preparado un breve video sobre la profesora Estela Restrepo. Yo intentaré hablar muy despacio mientras John Henry lo presenta ya. Muy bien. Gracias. El Doctorado Interinstitucional en Educación inicia la doceava versión de su cátedra doctoral titulada Universidad Hoy. Este 20 de agosto en la Universidad de la República Nacional con un sentido homenaje a la memoria de la profesora Estela Restrepo Sea, referente fundamental en la conservación del archivo y de la memoria histórica de la Universidad Nacional de Colombia. Desde el proyecto de la Universidad Nacional en el siglo XIX, Documentos para su Historia, logró la edición en el año 2004 de seis libros compilatorios que contienen una colección documental acerca de la procedencia y conformación de las escuelas de literatura y filosofía, de la Universidad Nacional, Jurisprudencia, ciencias naturales, medicina, ingeniería y artes y oficios. Tanto los hallazgos documentales y fotográficos como la selección bibliográfica dejan ver un trabajo colaborativo, de largo aliento, que se una al interés por favorecer el uso de las fuentes primarias como estrategia que hace posible una comprensión menos ideologizada de la propia institución universitaria. Luego de ser reconocida como profesora emérita, le fue entregada la coordinación del proyecto que terminaría con la edición de la colección sesquicentenario de la Universidad Nacional de Colombia, doce tomos que lidaban por la contribución de aquella universidad en la conformación de la nación colombiana, desde su lugar privilegiado con el pensamiento, la crítica, el laboratorio y la relación con el territorio. Sin estos trabajos, la pregunta de la cátedra doctoral por la universidad hoy pertenía a una de las voces más autorizadas y a uno de los esfuerzos más sistemáticos por revelar su actualidad. El pasado 1 de enero, la profesora Estela Restrepo falleció en Bogotá. Dedicamos a su memoria esta versión de la cátedra doctoral. El pasado 1 de enero, la profesora Estela Restrepo falleció en Bogotá. Los estudiantes fueron cercanos a la profesora Estela, que nos van a presentar también su obra y también algunos aspectos cotidianos y personales, desde otras perspectivas. Inicialmente, John Henry hará lectura de unas palabras enviadas por el profesor Humberto Quiceno Castrillón. Puse la foto de Humberto para que no me confundan a mí. Estela Restrepo sea in memoria. Un filósofo que todos conocen pensaba que el mejor modo para hablar en forma precisa de la gente y, por lo tanto, no especular, es tratar a todos los personajes históricos como si estuvieran vivos. Esta actitud filosófica nos hace transformar la memoria que tenemos de las cosas. Memoria no es recordar. Memoria es tener presente y vivo lo que es del pasado. Hace apenas unos días, Estela entró en nuestro pasado. Entró en la memoria de todos y de cada uno. Entró a la memoria histórica. Entrar en la memoria nos hace eternos y no efímeros y volátiles, como somos los que todavía no podemos producir memoria, los que no somos todavía memoria, los que no estamos a la altura de la diosa Nemocine y por eso aún no somos recordados. Hoy no recordamos a Estela, hoy hablaremos de ella como si estuviera viva. Hoy quiero quitarle el como si y solo dejarle esa gran palabra de viva. Estela está viva y por eso la recordamos y tenemos de ella memoria. Hoy se me viene a la memoria un signo y una imagen de Estela. Signo e imagen que no me puse a recordar, sino que los mantengo vivos a donde quiera que va ese signo y lo sigue esa imagen. Estela en Buenos Aires, en el anfiteatro de la Facultad de Derecho, hablando en una conferencia sobre medicina, enfermedad, historia de la enfermedad y la forma como los médicos lograban ocultar y desocultar la enfermedad, usando no solo la medicina, sino los museos, los hospitales y las clínicas. El signo revelador era que Estela le hablaba a un auditorio completamente ajeno a la medicina. Y la imagen que tengo presente es que todos los escuchas, el auditorio en pleno, éramos como médicos que escuchaban a una gran historiadora de la medicina. Terminada la conferencia, todos nos olvidamos que veníamos a oír hablar de pedagogía, porque el Congreso era de pedagogía. En la noche, cabilando en las palabras de Estela, entendí que ella nos habló de pedagogía y no de medicina. ¿Cómo hizo Dios para hacer que entendiéramos una cosa por la otra? Yo creo, viendo a Estela, viéndola viva, que eso hizo toda su vida. Era una cosa y la otra, era la otra cosa y la misma. Era tanto historiadora como pedagoga, filósofa como maestra, escritora como pensadora, madre como esposa, amiga como amante. Escribía como cocinaba, hablaba como pulía sus signos escritos, meditaba como ordenaba sus archivos infinitos. Esos archivos que eran memorias de otros tiempos, esos archivos que son precisamente la memoria. Esos archivos que son una cosa y la otra, tiempo y espacio. Esos archivos que hoy son su cuerpo y su espacio. Humberto Quiseno Castrillón. Bien, profesor Andrés Escobar, quien acompaña, como nos comentaron, la publicación de sus obras y acompañó el trabajo también de Estela Restrepo. Bueno, buenas tardes. Yo soy historiador de la Universidad Nacional y tuve la grata experiencia de ser estudiante de Estela y más adelante asistente de investigación y luego investigador del grupo de investigación que ella lideraba en el Centro de Estudios Sociales de la Universidad. Y voy a hacer brevemente unos comentarios sobre uno de sus grandes intereses académicos y personales que fue precisamente, como ya se ha mencionado aquí antes, el rescate del patrimonio de la Universidad Nacional. Cuando me vinculé como asistente de investigación al grupo Historia Social y de la Cultura a finales de 2003, se estaban corrigiendo las planchas de la colección titulada La Universidad Nacional de Colombia en el siglo XIX, documentos para su historia. Aunque sin duda llamó notablemente mi atención el formato de estos pequeños libros, uno por cada una de las escuelas que conformaron la universidad en esa época, me resultaba más llamativo su contenido. Piezas documentales inéditas en la forma de discursos e informes prologadas o analizadas por autores invitados cuya experticia en cada área del conocimiento les permitía relevar o contextualizar su importancia. Más allá del interesante formato editorial con el que me reencontré luego en varias oportunidades en otros proyectos, el sello de la publicación compendiaba el que pronto reconocí como uno de los principales intereses académicos y personales de Estela. La preservación y divulgación del patrimonio de la Universidad Nacional. En 2002, conocí a Estela como maestra en el curso especial Historia Social de las Enfermedades en Colombia, en cuyas presentaciones era evidente que el tono se hacía enfático para destacar la importancia del Hospital San Juan de Dios de Bogotá, especialmente por su papel como escuela práctica de los estudiantes de Medicina de la Universidad. De cierta manera, para Estela, el legado del hospital, al menos en el periodo contemporáneo, era obra del quehacer experimental e investigativo de un grupo de maestros y estudiantes de la Universidad. Por posteriores lecturas de los trabajos de Estela y nuevas formulaciones de proyectos, fue patente la trascendencia que ella le daba al patrimonio cultural e intelectual del claustro universitario. Al ser creada para propagar la ciencia moderna y convertirla en la base de la educación pública, la universidad asumió la divisa de la cultura científica, convirtiéndose en un agente o testigo de la construcción de la nación. Aunque en su marcha vacilante y azarosa, y a pesar de su compleja y cambiante conformación institucional, para Estela el papel estratégico que la institución había cumplido en la vida social y cultural del país, demarcaba los avatares y el valor de su patrimonio. Asimismo, en tanto órgano consultor del gobierno central en muchos procesos y circunstancias, a juicio de Estela la universidad conformaba una valiosa ventana para conocer la construcción material, social e intelectual del país. ¿Cuánto mide? ¿Qué produce? ¿Qué especies alberga? ¿Cuántos? ¿Quiénes y cómo la habitan? ¿Qué han hecho? ¿Qué piensan y a qué aspiran los colombianos? ¿Cómo se comportan? ¿Cómo viven y mueren? ¿Cómo se expresan? En fin, ¿cómo es el territorio según las distintas aproximaciones logradas por todas las disciplinas que alberga la institución? Así, el propio desarrollo de la universidad y el saber y el quehacer académico de sus profesores y estudiantes en medio de las fuerzas del cambio histórico la han erigido en un baluarte del arte, la escritura y la ciencia y en general de la conformación de varias colecciones patrimoniales del país. En este último sentido, la labor de Estela fue incansable. La existencia de colecciones documentales dispersas y de objetos inmobiliarios sin registro y en peligro de perderse la condujeron por varios caminos. La catalogación de los fondos documentales de la biblioteca central hasta entonces perdidos en los sótanos. El rescate de los instrumentos médicos que conformaron el Museo Histórico de la Facultad de Medicina. La clasificación de la antigua biblioteca de la misma facultad con más de 12.000 obras. El inventario de las más de 3.000 tesis de medicina escritas entre finales del siglo XIX y mediados del XX. El rescate del patrimonio documental del San Juan de Dios. La restauración y reedición de las planchas anatómicas de Francesco Antomarqui, por mencionar algunos de los proyectos más conocidos. A todas estas iniciativas se acompañaron o compaginaron publicaciones científicas y de divulgación en las que Estela casi nunca pretendió un mérito o titularidad personal, sino que recurrió a las obras colectivas y a la escritura colaborativa. A pesar de los malos ratos que pasaba a causa de sus propias manías por la perfección en la composición de los textos. Para Estela, una parte importante de la memoria patrimonial del claustro estaba en los testimonios personales de los actores de los procesos. Por esta razón, las ediciones e investigaciones casi siempre incluían estas colaboraciones, no obstante el esfuerzo extra que implicaba contemporizar los estilos y las voluntades de todos. Hoy quedan todos estos trabajos para la Universidad y para quienes, como Estela, queremos reivindicar la importancia de su labor. A ella mi gratitud eterna por sus generosas enseñanzas y el recuerdo cariñoso por su amistad. Muchas gracias. Bien, por parte de la Universidad Pedagógica, profesor Carlos Noguera inicialmente. Buenas noches. Quiero, en primer lugar, saludar la decisión del doctorado y en particular del profesor Maximiliano Prada dedicar la cátedra doctoral de este semestre a la reflexión sobre la universidad. Esta puede ser otra oportunidad para revisar el rumbo de nuestra institución pues considero que particularmente durante las últimas décadas el carácter académico que debe acompañar a toda institución universitaria se ha venido extraviando por la masificación y sus exigencias profesionalizantes y por la precarización cada vez más evidente de sus estudiantes y profesores. Me parece que esta precarización no es fundamentalmente de carácter económico como algunos acreditan, sino fundamentalmente de carácter, digamos, cultural. El estudio, digamos que el estudio, para no utilizar el término de investigación tan desgastado por la legislación y las normativas es el sentido de ser de la universidad pero cada vez tenemos menos estudiantes y menos estudiosos a pesar de que el número de matriculados se ha duplicado desde los inicios del siglo y el número de profesores creció también en proporción correspondiente. Parece que no es el estudio lo que motiva la vinculación a la universidad, entre comillas. Otros motivos, como la obtención de una licencia para la vinculación laboral o la necesidad de recursos económicos para la subsistencia se han colocado en el centro. Esto, desde luego, tiene una explicación y no corresponde a una simple decisión de la voluntad de unos u otros. Sin embargo, no es este el espacio para profundizar sobre este asunto. Quiero especialmente señalar la relevancia del estudio y, por tanto, de los estudiantes y de los estudiosos para hacer universidad. Una institución de educación superior sin estudio, sin cultura académica, como deje de su quehacer, no es una universidad. Para que ellos sea así, se necesitan, además de la financiación estatal, estudiantes y estudiosos. Justamente, Estelita, como varios la llamamos, era una estudiosa. Aunque fue durante varias décadas profesora y, no obstante, haber participado en varios proyectos de investigación, considero que, en lo fundamental, Estelita dedicó su vida profesional al estudio y, a mi modo de ver, fuese su mayor aporte a la Universidad Nacional. Pues, con ese etos, con esa actitud académica que la distinguió, contribuyó a mantener su carácter de principal institución universitaria del país. A diferencia de la investigación, que implica un proyecto y unos resultados específicos, es decir, un fin, una meta, el estudio no tiene fin. Como dice Agamben, el estudio es, de hecho, en sí interminable. Cualquiera que haya vivido largas horas vagabundeando entre libros, cuando cada fragmento, cada código, cada inicial con la que se topa parece abrir un nuevo camino, que se pierde de repente tras un nuevo encuentro, o haya probado la laberíntica ilusión de la ley del buen vecino que Barbour había establecido en su biblioteca, sabe que el estudio no solo no puede tener fin, sino que tampoco desea tenerlo. Recuerdo la dificultad de Estelita para terminar, para finalizar un proyecto de investigación o para ponerle punto final a un texto. Siempre encontraba algo que no la satisfacía, siempre pensaba que aún no conseguía dar cuenta de su objeto de estudio. En alguna ocasión, como lo hicieran otros antes y otros después, le ayudé a revisar su historia de los jesuitas como maestros, pero ella nunca consiguió finalizar su estudio. En este sentido, es que Agamben considera que el estudio es inoperoso, porque quien estudia no llegará al fin. Podrá dejar de estudiar, pero estudiando no llegará a una meta. El estudio nos lleva a una realización. En cuanto a potencia, el estudio no se agota, y en ese sentido hay una impotencia en el estudio, en el sentido de una potencia de no, un poder no. Los proyectos de investigación están destinados a finalizar, tienen unos objetivos, unos plazos, y si bien en su inicio pueden implicar una potencia, ésta se agota en el informe, en el artículo, en el libro o en la escritura. Un proyecto puede dar lugar a otro. Los resultados pueden generar un nuevo proyecto, de tal manera que a la larga no necesariamente una investigación termina. No obstante, la gramática de la investigación como fundamento de la educación superior requiere metas, fines y etapas. Un proyecto inicia y por tanto debe concluir así de lugar a otro. El estudio no avanza por etapas, no concluye porque es inoperoso, porque no puede no hacerlo, porque como Bartebli, aunque en un sentido opuesto, preferiría no hacerlo. Y es por eso que considero que Estelita, antes que profesora, antes que investigadora, que de hecho fue una gran profesora y una gran investigadora, fue sobre todo una gran estudiosa. Así la recuerdo y es eso lo que quiero conmemorar hoy en esta reunión de amigos de ella y de la academia. Gracias. Profesor Alejandro Álvarez. Bueno, buenas noches ya a Alberto, a Carolina y a Juan Manuel, a sus nietos. Un abrazo afectivo porque tendremos que seguir conmemorando y celebrando la vida de Estelita y las muchas, muchas enseñanzas que nos dejó. Yo no creo que voy a ser el único que no voy a leer un texto. Voy a hacer algunos comentarios desde mi experiencia, en los momentos en que tuve la posibilidad de estar junto a ella y junto a su familia y hacer, pues, dar ese testimonio, que es lo que venimos a dar acá en relación con su vida. Yo quiero decir dos ideas básicas sobre lo que yo aprendí de Estela, de Estelita. Una fue la capacidad de darle valor a las cosas, a las palabras y a lo cotidiano, a las pequeñas cosas y a las palabras a veces no necesariamente académicas e intelectuales, sino a la palabra. Y esa capacidad de dar valor que significa, como ya lo dijo Alberto, extrañarse de las cosas. Y eso no es un valor intelectual, es un gesto que ella, con el que ella vivía y que nos transmitía siempre a todos los que podíamos estar a su lado en algún momento. Esa capacidad de extrañarse de las cosas y, por lo tanto, de darle valor. Y la segunda es la capacidad de escuchar y de hacerse a un lado para darle lugar al otro. Creo que los que estuvimos por diferentes circunstancias en algunos momentos cerca de ella siempre, nos interesábamos mucho por sus cosas, por sus… no solo sus investigaciones, sus trabajos académicos, sino también, por ejemplo, por su pasión por la cocina, que me voy a referir rápido, ahorita más en detalle a eso. Siempre estábamos queriendo que ella nos contara, que nos hablara de todo lo que ella sabía y ese saber hecho experiencia y ella casi siempre le daba a uno algunas pistas de lo que estaba haciendo, pero inmediatamente lo ponía a uno en el centro y lo ponía a uno a hablar. Es decir, lograba interesarse por lo que uno estaba haciendo y era la forma como lo metía a uno a su mundo y lo llevaba a uno sin retórica a vivir, de alguna manera enseñarnos a vivir como ella entendía la vida y por eso era que nos admiraba tanto. Estar junto a ella era una experiencia, siempre estaba uno admirado, no de lo que decía sobre ella o sobre su trabajo, sobre lo que ella pensaba o sabía, sino de lo que vivía, de lo que sabía de la vida. Yo conocí a Estelita en algo que todavía estamos en deuda de recuperar, que fue un seminario que en el año 84, si no estoy mal, estaban dictando, creo que era parte de la Vuelta a Colombia, Hernán, que Foro y FECODE, creo que apoyaron a los intelectuales que en ese momento estaban apoyando el movimiento pedagógico que FECODE había convocado y organizaron una sesión de conferencias en la Casa, en la Sociedad de Amigos del País, una casa antigua en la Candelaria. Yo era profesor del Instituto Pedagógico Nacional, y teníamos un grupito, esta anécdota la he contado en otros espacios, pero la quiero traer aquí, por un lado, para decir cuándo vamos a recuperar esos documentos tan valiosos para la historia. Pero ella se organizó un seminario en donde intervinieron en esa sesión varios de los miembros del Grupo de Historia de la Práctica Pedagógica, en ese momento, Olga Lucía Zuluaga, su gran amiga, Alberto Martínez, Alberto Echeverry, y Estelita, y juiciosos los colegas del colegio donde trabajaba, fuimos a esa conferencia y grabamos todas las conferencias. Duramos varios almuerzos de domingo volviendo a escuchar esas conferencias y pues nos ayudan a pensar lo que hacíamos en el colegio, pero todos coincidíamos en que había una que era la Estelita, que nos cautivaba, y lo tengo que decir, no sólo por lo que allí nos estaba contando sobre su trabajo, en ese momento el trabajo sobre los jesuitas como maestros, sino la voz de ella. Los que no la conocieron y pudieron escucharla hoy en el video, era absolutamente envolvente, y siempre decíamos la paisita que nos seducía cuando la escuchábamos una y otra vez. era esa forma metódica, pausada, no sólo como el estilo paisa, sino metódica y seductora, muy seductora con la que ella hablaba. Tenía esa gran capacidad de seducir cuando hablaba, era inducirnos a lo que ella estaba planteando, pero a través de un gesto que también tiene que ver con la capacidad de enseñar, de decir las cosas. A través de los años, afortunadamente, pues tuve la posibilidad de compartir muchos momentos familiares, y toda mi familia, mis hijos, mis dos compañeras que ella alcanzó a conocer, la recuerdan con un afecto profundo por el lugar que les dio siempre, más allá de su, de ella misma. yo quiero terminar diciendo que Alberto Estelita no se graduó en la Complutense, porque, por todo lo que ya escuchamos de su manera de trabajar, lo último que dijo Carlos, lo que dijo Andrés, Estelita se graduó en el archivo, fue lo que la graduó, y fue el archivo que revisó toda su vida, entendido como Alberto lo explicó. todo el tiempo ella se ocupó de eso, del archivo, entendiendo por archivo entonces todo lo que hay de patrimonio que recuperó, no sólo los documentos que fueron muchos, sino también esa manera de leer esos documentos y de darle valor a esas cosas, que hoy, hoy, gracias a ella, se reconocen como patrimonio de la nación, cosas aparentemente sin valor, ella tuvo esa capacidad por el gesto con el que ella se acerca a las cosas de darle valor. Y entonces cuando uno mira la hoja de vida de muchos académicos, generalmente, lo que primero ponemos es el título, la universidad, y yo creo que ella le, que nunca se ufanó de ningún título, lo que sí podía, ella estoy seguro reconocer, era que lo que le agradó fue el archivo, es decir, esa capacidad de ver las cosas, darle valor, extrañarse y recuperarlas para el mundo. Es como ponerlas sobre la mesa para darle valor, para hacerlas públicas, volver público, lo que es privado o lo que en algún momento se volvió privado, lo que en algún momento se enajenó, ella lo pudo volver público y nos lo regaló a todos. Una cosa que tendremos que lograr en algún momento, Alberto, también es subir el tiempo en la nacional cuando existía el departamento de pedagogía y esa transición que tuvo que vivir de pasar de cuando la universidad nacional renunció a formar maestros y vinieron aquí a la universidad pedagógica a terminar de formarse los que quedaron en suspenso años 76, 77, pero ella trabajó ahí y ella estoy seguro que nos podría dar muchas pistas ahora a través de Alberto y seguramente de los amigos que estuvieron con ella recuperar eso. Es decir, que Estelita también como ya lo dijeron varios nunca dejó de pensar en el tema de la pedagogía y de los maestros que son los que a nosotros nos interesan desde nuestra universidad. bien, con esto pues quiero, quería compartir estas maneras como yo viví los momentos que compartí con ella y solo puedo decirle que me siento privilegiado de haber sido tocado por su magia. Gracias. Bien, concluimos así este inicio de la cátedra y homenaje a la profesora Estela Restrepo. No puedo terminar sin agradecer a las personas que han trabajado desde hace algunos meses para que estemos hoy aquí en esta sesión. a John Henry Orozco quien ha estado detrás elaborando videos, recogiendo documentos, contactando personas, a Blanca y a Lene y a Stephanie que conforman el equipo del doctorado que también han estado muy pendientes de la realización de este evento, a la profesora Patricia Galindo quien aportó con el video institucional, por supuesto a los cuatro profesores que intervinieron en esta última tanda y del profesor Alberto Martínez por el documento que preparó. A ustedes también por asistir, por estar aquí, creo que todos juntos con esta asistencia y con este homenaje al dedicar la cátedra a la profesora Estela Restrepo le estamos diciendo al profesor Alberto, a Juan Manuel, a Carolina que estamos con ustedes, que esta es su casa, que nos sentimos al lado de ustedes. quiero también decirle a los estudiantes del doctorado, a la cátedra, a los estudiantes de la cátedra, a los profesores que estamos vinculados este semestre con la cátedra que tenemos en Estela Restrepo una fuente de inspiración muy grande, creo que la cátedra queda con una persona allí arriba que nos inspira, que nos mueve, que nos muestra caminos, que abre perspectivas y precisamente la idea de dedicarla a ella es seguir esos pasos, ya los profesores han mostrado todos los caminos que ella abre y ese espíritu de estudio, de trabajo constante. Bien, quisiera pues despedirme y darle las gracias a todos por su participación y cerrar esta sesión pues con un aplauso con el que expresamos nuestro cariño a la familia.